Bueno, yo como presidente de la Escolista quería leer unas palabras que más o menos me acuerdo del libro este pero más que nada lo que quería era que sepas Manuel que estamos muy orgullosos de que estés acá presentando tu libro que siempre vas a tener la puerta abierta para lo que quieras acá adentro vos sabés, pero ahora lo digo oficialmente bueno, yo quería leer una parte del prólogo que dice que Rodolfo Walsh dijo una vez tenemos que trabajar para dejar evidencia de nuestra existencia la historia se va a refugiar en las artes sobrevivirán la poesía, la literatura, la música, la plástica solo la ficción dará testimonio de lo que somos y soñamos bueno, algo así era lo que decía en el libro y bueno, y de vuelta a repetir que estamos muy orgullosos de que estés acá y bueno, esperemos que más o menos sea esto lo que vos tenías como expectativa para tener este espacio para presentar lo que es tu arte y ni a un ar alentarte a seguir regando con tu arte todo lo que es el arte del pueblo y sumar para que lo que hacemos de alguna manera, viste, tenga un vuelo especial bueno nada más yo, muchas gracias y después me tenés que firmar y venderme el otro bueno, yo me voy a sumar a las palabras de Guillermo hermosas palabras es una linda reunión de amigos bueno, queridos amigos lo he escrito para no... nos complace y es un honor para nosotros como lectores que nuestro amigo Manolo nos elija para hacer la presentación de su libro Aventuras del Cabo Laguna segunda parte de una saga criolla sabemos que es un escritor de nuestro medio que ama la literatura y ha emprendido esta hermosa aventura de plasmar en letras las andanzas de su personaje que como él lo dice no tiene en la historia más que el olvido ya que fue como tantos seres anónimos que dejaron su sangre en la tierra por la independencia latinoamericana y es justo reconocerlos Manolo va a ampliar después sobre su libro lo que quiera nosotros estamos muy orgullosos de tenerlo aquí y de que haya hecho tan lindo que lo hemos leído toda la suerte Manolo yo quería decirle un par de palabritas también que tiene la suerte de que Manolo lo ha riqueado este libro primero este y después el segundo y lo he leído dos veces este lo he leído dos veces y he encontrado que Manolo ha trabajado mucho con este libro ha trabajado mucho ha hecho mucha investigación cualquiera que lo vayan a leer se va a dar cuenta y una cosa muy importante como que dice él resaltó el coraje es de los ignorados de los que siempre son ignorados ¿cierto? del soldado desconocido que lo llamamos normalmente de los pelotones de los ejércitos de los piquetes de todos los entonces eso me gusta mucho porque él los ha valorado porque esa gente fue la que dejó la sangre de acá en esta tierra la que nosotros estamos pisando y este y y bueno aparte tiene una trama de de escritura que es una trama atractiva que página a página uno lo va llevando este porque es muy atractiva y bueno creo que él tiene mucha capacidad para ver las cosas este es un amigo y lo felicito alentarte a que sigas con esto tan lindo yo decía mi papá tenía una docena de frases que la utilizaba con la victoria me entiendo por ejemplo yo le pedía el auto le mangueaba del auto y te decía bueno pero acordate que es mi herramienta de trabajo basta con eso te decía y otra frase que tenía que usaba con frecuencia era ser agradecido hay que saber ser agradecido pero iba más allá no solamente decía él de los que nos quieren sino de aquellos que no nos quieren porque hasta de eso aprendió hasta de los que no nos quieren hay que ser agradecidos porque hasta de ellos aprendió así que bueno con esa frase de mi papá yo les estoy muy agradecido a todos por supuesto y especialmente a estos jóvenes de la escuela y me voy a reiterar porque esto lo dije ya una vez parece cuando estábamos ya tocando que la calidad de los pueblos no la hace la edificación sino la gente que los habita ahí está la calidad de los pueblos no la hacen los edificios los jardines lindos las plazas más o menos no sé lo que es la hace la gente que los habita y yo creo que esta gente esta gente esto es jóvenes y parece me escapa la palabra chico pero queda mal sin ninguna duda mejora la calidad de médicos y yo les quedo muy agradecido por haber ofrecido esta casa esta es su casa nuestra casa ahora para presentar el libro el segundo libro y bueno es cierto que me llevó mucho trabajo tuve que comprar libros porque digamos libros donde pudiera detectar las costumbres de la época porque justamente lo que trataba o lo que trataba de hacer es escribir desde aquellos que no pudieron publicar nada desde aquello como dice hay una frase de suma paz que dice rescatar la gesta desde aquellos que no sabían que ellos eran la historia y se murieron sin poder escribirla entonces de los ignorados del pueblo digamos así en términos genéricos y alguna vez Ernesto Palacio dijo eso historiador investigador de otro lado después la corriente que dio en llamarse el revisionismo histórico dijo que la cuestión de escribir por el pueblo para el pueblo se dirimía escribiendo desde el pueblo bueno ese es el intento mío escribir desde aquel pueblo que nos hizo país en definitiva con sus más con sus menos pero que esa gente ignorada porque en general es ignorada salvo casos muy específicos que aparecen como la mano de la pedraza casos muy así especiales la masa es ignorada ¿no? nos acordamos de todo lo general de Cabral porque nos salvó San Martín porque si no nos hubiéramos acordado y he ido descubriendo cosas por ejemplo en la presentación del primero allá en la CTA que estaba Jaureche ahí descubro porque Lorenzo López que es un personaje histórico real que lo salva a Pueyrredón en el combate de Pedriel le salva la vida lo rescata le matan el caballo perdón y él lo rescata y hay qué sé yo 25 palabras en los libros de historia sobre Lorenzo López que es eso digamos que rescata por el redón esa es toda la historia de Lorenzo López y bueno en aquella oportunidad Jaureche nos desasnó a mí a otros creo que estaban ahí presentes de que Lorenzo López era una una persona que digamos esos pequeños propietarios que tenía alguna puntita de oveja alguna puntita de qué sé yo qué en el Pilar que vivía en el Pilar y que tenía algún predicamento entre la gente sus iguales qué sé yo qué porque en algún lugar digamos ahí supe más de Lorenzo López Lorenzo López está enterrado en Pilar porque en algún momento en el 1 el protagonista dice o piensa reflexiona sobre que gente como Lorenzo López tenía mucho que ver en la movilización de todo ese pueblo que los siguió alinear para desalojar a los ingleses ¿no? porque con los ingleses además había y hay y sigue habiendo una historia muy ríspida los ingleses ya José Manuel de la Bavaria escribió una oda al Paraná en 1801 que está referida justamente a que allá se ha sido justamente a como que un detraimiento del Paraná debido a los últimos intentos ingleses que siempre toda la vida fueron piratas y sigue siendo piratas y entonces él hace un verso que algunos hacen una oda bastante extensa en el estilo neoclásico pero muy mechado que era el estilo que se escribía en ese momento acá en 1800 en 1810 como el himno y todo ese ¿no? pero muy mechado con esas palabras nuestras palabras americanas ¿no? camalote en fin nombra parte de la fauna local incluso algunos lo consideran que es el primer romántico del río de la plata ¿no? en ese sentido porque el romanticismo lo que hace es incorporar lo propio a la literatura ¿no? porque el romanticismo de Echeverría es una mala copia de Europa que es donde nace el romanticismo porque no hay verso más aburrido que la cautiva más aburrida y más pesada en mi modesta opinión bueno así que bueno la intención mía ha sido esa rescatar a aquella gente anónima que en este muchachito va madurando ¿no? porque algunas personas me han dicho el segundo está mejor que el primero o es pero claro hay dos motivos básicamente con eso primero que hay dos cuestiones en la vida que el otro día hoy creo que lo charlábamos con ellos y el otro día lo dije acá cuando estamos reunidos con los chicos hay dos cuestiones de la vida que o te hacen madurar o te matan que son la guerra y el amor ¿no? y entonces bueno este muchachito se ve arrastrado a una guerra y además se le cruzan una pasión y además tiene contacto con alguien que son cosas que el escritor hace adrever ¿no? para poder después hacer madurar al protagonista porque si no no podía ser siempre el protagonista un muchachito digamos un marginal un iletrado un no pensante digamos entonces el contacto que él tiene con Castañeda con Fray Castañeda que era un tipo un fray de barricada y era además un tipo como se dice un académico era es decir a esos tipos de barricada política porque hizo mucha política y Fray Castañeda fue el que dio el sermón después de sacar a los ingleses porque la jerarquía eclesiástica medio se había prendido ya había armado por el siglo pero era un tipo ilustrado muy ilustrado en la biblioteca de Castañeda estaban los libros prohibidos por la iglesia ¿no? por la iglesia entonces bueno yo hago tomar contacto con una situación especial a quien le está leído que no saben que es herido pero está junto al templo de San Francisco donde Castañeda estaba y que se yo que y lo cura y lo tiene como un mes ahí dos o tres meses y entonces ahí se empieza a ilustrar o sea en el segundo tomo entonces ya encontramos una persona más madura que ya empieza a analizar las cosas de otra manera y además escribir es como cualquier otra tarea uno cuanto más lo hace se supone que mejor le sale es como cualquier otra actividad cualquier actividad de cualquier clase ¿no? un mecánico que afina montones cuanto más lo hace mejor le sale ¿no? más va conociendo más no sé cualquier otra actividad bueno eso en fin resumidas cuentas yo la verdad que este estoy muy agradecido de esto nosotros ahora nos enriquecen todas estas cosas nos hacen bien que haya gente como vos que te dedicás a esto y que además lo que haces los dibujos son hermosísimos pero le voy a acertar otra cosa Manolo además es escritor guitarrista cantor y otra cosa que no sabremos es muy buen pintor muy buen tiene un trabajo muy bien hecho acá yo tengo una asesora oculta acá tiene la tapa tiene la voy a descubrir sí descubrí todo el trabajo a donde desde Manolo tengo una asesora oculta que hoy la voy a descubrir que es Marinés no María Inés Marinés ella es Marinés es Marinés yo cuando hago los dibujos antes de vender la mejor tinta chila claro además me vendieron la mejor tinta chila cuando hago los dibujos se los llevo a Marinés para que le eche lojera y me dé eso y a mí es una cosa que me gusta claro a mí me gusta seguro me gusta escribir me gusta dibujar me gusta pintar me gusta y ahora que tengo tiempo lo hago y ahora que te estoy cuando me jubile más molesto me voy a poner también está bueno remarcar todo lo que es la empodernación y todo eso que también es hecho acá porque es Villarino ¿no? el segundo sí el primero lo hizo el oso que le hace la pero el segundo sí lo hicieron el muro sobre una ilustración mía lo hicieron Marinés Madín Villarino ¿eh? Madín Villarino sí, sí porque acá está hecho lujo tu señora también que te apoya ah, sí la señora me corrige no, pero no, pero no, pero agarra agarra esto dejé todo marcado agarra el texto y entonces después lo pinta de rojo ahí te dejé marcado es esto en los comentarios y ahí está ahí te dejé marcado va a seguir trascendiendo en el tiempo de Cabo Laguna tendrá la exigencia va a tener la tercera ya está va a trascender todos los periodos de la historia a través de y ahora está con hueve es decir fue con el ejército del norte el tercero está escrito sobre la base de una situación histórica real pero que nadie sabe que se eligieron después de la única victoria del Alto Perú de aquella etapa digamos cuando el ejército del norte va que para mí es un ejército de ocupación más que de liberación porque Buenos Aires también era Buenos Aires de la burguesía portuaria era bastante rara digamos así pero hay una situación después de la batalla de Subipacha que es la que produce que todo el Alto Perú adhiera a la Revolución de Mayo hay una entrevista existe una entrevista entre Güemes y Castelli me parece que en el campamento de Potosí no me acuerdo que nadie supo que pasó nadie supo que se eligieron hay una sola cosa que se sabe que es que en el parte es decir los historiadores bolivianos y los historiadores del noroeste argentino dicen coinciden todos que la batalla de Subipacha se ganó gracias a Güemes que hizo primero que Güemes era un militar de carrera en ese caso junto con Marcarce creo que era el único era el único militar de carrera porque él ingresó de 14, 15 años al ejército el ejército digamos real de reinato y él siguió con su carrera pero él en realidad lo que hizo fue una de paisano porque él descubrió hubo ahí un combate que quedó indeciso con el Cotagaita donde el ejército que hoy empieza a retroceder y Güemes con su división tarigeña que la recluta él le cubre la retirada ¿no? y esa cobertura de Güemes permite que Valcarce salve la artillería y salve el parque y salve todo lo demás y retrasa al ejército realista durante 10 días Güemes y Güemes le hacía la del paisano le hacía la del tero porque no tenían armas no tenían las cargas ¿de acuerdo? tenían tercerolas que se yo que armas de fuego no tenían armas blancas entonces se les mostraba la loma les pegaba unos gritos los tipos avanzaban se les escondía como conocían el terreno lo conocía como nadie ¿eh? ¿de acuerdo? y así le mandaban algunas guerrillas el desgaste fue siempre la táctica de Güemes después durante los 10 años que duró la guerra que él mantuvo en el límite del norte para posibilitarle a San Martín cruzar los Andes y toda la historia contra una división de veteranos españoles porque ya no eran los cholos de Perú que venían cuando Güemes solo enfrenta cuida la frontera norte porque finalmente queda solo ya no es contra cholos que pelean contra un ejército de americanos porque en definitiva era una guerra civil esa en el principio era una guerra civil era una guerra entre americano porque el ejército realista estaba formado por americanos peruanos por supuesto cholos e indígenas y no sé yo qué ¿no? con las pálidas poco y los oficiales eran españoles y algún criollo también porque Goyeneche bueno la cuestión es que hay esa entrevista él permite que el ejército salve entonces llegan al anochecer llegan al río Subipacha que es el límite digamos Güemes lo cruza cuidando la retaguardia de su ejército y el ejército Goyeneche que es el que viene al mando de las tropas realistas no lo cruza se queda de la de la de la margen norte del río ¿no? entonces Güemes ¿qué hace? pega la vuelta y lo agarra durmiendo o sea deja que se haga más tarde recruza el río y lo ataca y detrás de él vienen 200 infantes por telas ¿no? pero entonces bueno los historiadores por supuesto todos los historiadores salteños no pueden hablar ni hablar porque yo tengo la suerte de estar en contacto con una profesora que de mi instituto Güemesiano que bueno de ahí recabo información ¿no? porque esa es otra figura que está en la historia argentina está desgraciadamente Güemes parece como un caudillo más o una cosa así y Güemes fue el general que le permitió a San Martín hacer lo que hizo más allá de la querida de San Martín y entonces bueno dicen que la batalla de su padre se ganó gracias a Güemes y su caballería pero en el parte de batalla Castellini lo menciona no a él sino que no menciona ni siquiera su división de Trigenio entonces uno de los puntos de discusión que hubo en esa reunión se presume que fue ese el que no figuraran su tropa en el parte de Victoria pero había otras cuestiones que tenían ¿no? una concepción de lo que era la guerra ¿no? Güemes quería avanzar por ejemplo y Castelli tenía la orden de pararse después de la victoria es decir había una serie y una concepción también del país incluso digamos porque Güemes digamos Castelli Moreno Castelli ya lo sabe del grano pero el grano era otra cosa ¿no? pero eran los jacobinos de la revolución querían desarraigar lo español querían quemar las armas con 300 años de historia ¿no? y construir sobre tabla raza claro Güemes tenía una onda raigrán en las tradiciones y fue más independentista que ellos porque fue el que aguantó la guerra a 10 años en el norte ¿no? o sea Güemes no bajó nunca los brazos un tipo que era un hijo de algo resulta que perdió todo hasta la vida perdió todas sus posesiones todo el tipo lo dejó en pos de la guerra de la independencia entonces bueno en base a esa reunión entre Güemes y Castelli que no se sabe porque esta es como la reunión de San Martín con Bolívar nadie sabe qué se dijeron ni de qué hablaron es que yo construí la tercera parte de la ULA por eso lo mando al norte con Pueyrredón porque él era un usar de Pueyrredón entonces su padre no lo convence de que porque él no estaba muy contento con la primera junta él y sus amigos por algunos niatos que hay en la primera junta incluso se habían quedado con algunos dineros de la aduana y qué sé yo y entonces claro él viene de lejos la cosa no es de ayer entonces le plantea a su padrino que se iba a ir de baja entonces el padrino lo convence de que no andate con Pueyrredón no te saliste de Buenos Aires siempre las cosas están recueltas no le fue el tomado porque si no nos cuesta ponernos de acuerdo sobre eso versa el tercero o sea lo mando para el norte los ideales contra el norte si, si la intención es que llega a la contemporánea no, no la trascendencia tendrá sus hijos y seguiría la historia de Laguna en todo caso claro bueno Laguna el nombre no es casual Juan Laguna Juanito Laguna no es casual de hecho bueno y eso es todo no sé si alguien quiere saber algo más los libros van a estar a la venta ya ya que estamos en el tema está explícame bien que van a los chicos de paso el asunto de las levas cuando se hacían las levas es digamos recorrer el campo incorporar los artistas que no les guste sí, sí o sí o sí o sí o sí o sí incluso algunos que tenían placas mandaban bueno eso se incluso se lee en escuelas algunos tipos que tenían mandaban no esclavos que era cambio de la presencia de ellos o los empleados cambio de su presencia en la fila mandaban representantes mandaban a pedir a otro no es hija patriotismo bueno hay tipos por eso hay tipos que uno dice ¿por qué? ¿por qué motivo? porque Poirredón después cometió algunos errores más adelante ¿no? pero fue uno de los pocos tipos que lo apoyó a San Martín pero sin embargo uno dice ¿por qué un tipo como Poirredón te hubiera estado igual de bien con los ingleses que con los españoles porque ya era una burguesía acomodada la familia Poirredón ¿por qué se arriesga el tipo por ejemplo en un combate como Pedertiel que era perdido de antemano? porque Bérefor se fue con 500 soldados pero que no eran soldados improvisados venían de guerra y guerra y guerra se va con los Jailán del famoso eso que en la segunda Poirredón le quita el gallardete Poirredón y uno dice ¿por qué un tipo que podía haber mandado a pelear a cualquiera no ir a pelear ¿no? Poirredón no muere en Perrigón de casualidad porque le matan el caballo y queda ¿por qué hace? ataca a la infantería los cuadros de infantería ingleses eran famosos ¿no? la formación en cuadro para detener a la caballería y él le hace frente a 500 ingleses con 100 paisanos porque o la barría que estaba con los blandengues que era el refuerzo que él tenía que los blandengues eran soldados artiga eran blandengues era oficial de blandengues eran soldados se suponía profesionales o la barría se retira y le dice no vamos a esperar que venga el Iñer de Uruguay que el Iñer había cruzado con toda esa historia de la Virgen que se yo que las agachadas que tenía el Iñer se había cruzado de Uruguay atrás de tropas ¿no? y entonces a la barría no le quiso hacer frente a la barría que era jefe de los blandengues no le quiso hacer frente y se fue y el tipo lo mismo insiste y le hace frente a 500 ingleses en un momento que pierde ¿no? se desbanda no es que bueno toman y dicen hay unos cuantos muertos que ya no es tipo a caballo imagínate en una llanura que los ingleses desconociarse se desbanda y no lo agarran una mano ¿no? ¿pero por qué es un tipo de esa un alto burgués de Buenos Aires que había llevado por Europa que no se dio que ¿por qué se arriesga de esa manera? es un tipo que digamos que hay que rescatarlo ¿no? más allá que después se equivocó con algunas cosas con el directorio que se dio que algunos le critican algunas cuestiones a los ingleses a los ingleses a los ingleses pero uno piensa ¿por qué hay que hacerse un tipo como ese? lo único que explica eso es el odio a los ingleses bueno también de esa etapa para mí las invasiones inglesas son como una etapa fundacional porque ahí los triollos demuestran que ellos pueden se demuestran a sí mismos que ellos pueden para mí la desembocadura del 25 de mayo es casi una cuestión que está muy relacionada con las invasiones inglesas porque la segunda invasión inglesa era un ejército de 12.000 hombres con toda la logística había 50 barcos y la ciudad de Buenos Aires tenía 40.000 habitantes habitantes ¿de eso habla Merlo cuando trata de Milona? claro no, no uno piensa que ese de Merlo es de cuando lo bloquearon las rosas que venía la combinada anglo-francesa ese es el triunfo si es el tabuco de mercante no, si es el tabuco de guerra de mercante venían a vender la mercadería de Pérez porque en realidad eran lo que querían los ingleses el mercado para su mercadería ninguna otra cosa bueno es muy interesante esto ¿dónde está mi alumna? ya está escondida ¿dónde está mi alumna? ¿sí por acá? no, porque se da vergüenza no, porque se da vergüenza habrá próximo no, porque se da vergüenza bueno, ahora ya no tengo más nada que decir que agregar salvo que alguien tenga alguna curiosidad específica ¿hay algún otro punto que usted ve en la historia caso el mismo de los ingleses que desde esa época a esta parte sigan siendo piratas en las cuales sigamos incurriendo en un mismo arroba a través del tiempo cosas que sean nuestras sí, imagínate imagínate que cuando en la guerra de Malvinas cuando habla de unidad ni siquiera le bloqueamos los fondos cuando estaba imagínate que y decir que en muchos aspectos están muy venidos a menos los ingleses no para nosotros que somos un país todavía digamos no podemos medir con los ingleses pero digamos con respecto a otros países están muy venidos a menos pero en aquel entonces era la potencia en aquel entonces era la potencia emergente se había comido se comió se comió España primero se comió en España afanándole los galeones ¿no? porque claro los españoles se dedicaron también al lorche farniente ¿no? llegaban el oro de la plata de acá de América y en vez de fundar industria compraban todo esto con las grandes a los ingleses a cualquiera lo que se les cruzaba le compraban le desolaba el oro y la plata entonces ya está en el pero los ingleses con el oro y la plata que le desolaban a los españoles construyeron su industria la acumulación primaria de capital la hicieron así los ingleses robándole a los españoles y los españoles robándole a los otros y a los americanos a los americanos del norte porque los ingleses también y los que no los robaban los cazaban claro claro el guardo junto a los cuentas yo quiero que me que me diga la de caballero caballero que me Les invito a todos, coman torta, café En el primero, por ejemplo, cuando René decía lo bueno de las ilustraciones En el primero, que quizás no tenga las ilustraciones que tiene el segundo Cuando vos lo vas leyendo, vos te posicionas en el lugar Esa capacidad de llevarte al lugar y de posicionarte con la descripción La descripción que vas haciendo y caracterizando todo el ámbito en el que transcurre el hecho Hace que vos te posesiones aunque no tenga ilustraciones Y eso no muchos lo logran Sí, porque hace una descripción, digamos, no sé si proponiéndotelo o sin proponértelo Pero la descripción que se hace del lugar y la caracterización de cada situación No pocos lo... No hay nada inocente No hay nada inocente No hay nada inocente Porque cada cosa tiene un significado y que está pintado en palabras Yo te voy a decir algo Le dije a Facundo un día que estábamos sentados en la Plaza de Mayo Estábamos sentados en la Plaza de Mayo Eso es lo que quería lograr Pero además estaba planteado... Las ilustraciones tienen una razón de ser La primera razón de ser es porque a mi me gusta Esa es la realidad Pero la otra razón de ser es porque yo estaba pensando en un lector ideal No hay que es el joven, digamos, que no tiene... No digo que no haya jóvenes que tengan el hábito de la lectura Digo que en general está acostumbrado a todo masticado Entonces por eso los capítulos son de resolución rápida Tiene un plan Y ya me quedó eso Y eso sabés de dónde viene Yo te decía Eso viene de la escribir en la clandestinidad Porque nosotros hacíamos un descamisadito En el 71, el 72 Una hojita que es la que circulaba clandestina Durante la dictadura de la Luce Y era una hojita ¿No? ¿No? Y entonces vos tenías que decir Mucho Claro En 10 de clandestinidad tenías que decir muchas cosas ¿No? Para mí viene de ahí Que uno se empieza a habituar A hacer de, así, digamos Frases medias Que ahí es un defecto ¿No? Oraciones medias ¿No? Medio como trompadas las oraciones Tac, 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 tac Pero... Yo creo que en el 2 ya eso afloja un poco Y tengo que cambiar algo a eso ¿No? ¿No? Yo tengo que tratar de mejorarme Yo tengo mucha información acumulada Yo tengo que tener unos 15 cuadernos de esos grandes así Porque yo soy de esos que escriben No, no, no Todavía no me hallo con los Word Y con los... Guardo cosas en la computadora Pero yo... Encuentro algo en un libro Y entonces ahora ya aprendí que tengo que anotar la página Por lo menos el texto y la página Y acumulé mucha información ¿Sí? Decía que... Yo te voy a hacer una pregunta De medio personal ¿Qué fue lo que te llevó a elegir? En este caso mis padres Como colaboradores ¿En qué te pudieron ayudar? Siento que... Ah bueno porque... Ellos... Primero te voy a explicar Porque ellos son... Hay una razón primero de afecto ¿No? Por supuesto Hay una razón afectiva Pero... Más allá de eso Ellos son lectores O sea ellos tienen el hábito de la lectura No son académicos Ni son reñidos con la lectura O sea... Es una frase intermedia de gente que lee Y entonces a mí me interesa esa frase intermedia Porque ese es el lector común El lector habitual ¿No? Yo no quiero que me lea... Que se yo... No sé ahora... ¿A quién nombraste? Porque... Si fuera... Hace unos años tarde diría... Borges... O algo que se murió en todo No sé... Quién queda... De esa... O Marechal Quién queda esa categoría ¿No? Me parece que no hay ninguno en ese momento De semejante categoría ¿No? Yo creo que me lea la gente... ¿No? ¿No? Los vecinos La gente... Común Entonces ellos tienen... Tienen actitud lectora Y... 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 Más de una es... Ya sé que es la de las crucecitas No te dice nada... No te dice... A mí me viene bien eso... Continúa... Claro... Ella no me pone... No me pone algo específico... Hace una crucecita en un párrafo... Hace una crucecita en un párrafo... Entonces vos después tenés que... Ver... En ese párrafo... Lo que pasa en ese párrafo... Y hay una crucecita... Cuando la... Cuando la... Cuando la... Cuando la... Digamos... La página... Gusta mucho... ¿Qué puedo ver? Sí... No, no... A mí me encantó la página romántica... Y... A mí me gustó... Sí... 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 Bueno... Y eso a mí me... 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 Me sirve... Me es útil... Me es útil... Hay algo que variar y... Hay algo que variar y lo varío... Si lo encuentro lo varío... Si me doy cuenta de que se trata lo varío... Y de hecho me señaló una reiteración... Ella en una... En una escena... Y yo no me acalentó... Me parece... No me acuerdo si es del uno... Del primero... Del primero... ¿No? Una reiteración... Me hizo una crucecita... Me dijo... Acá hay una reiteración... De una situación que arrancaba... Un poco más arriba... De la misma manera arrancaba... ¿Viste? Tal cual... Tal cual... Y entonces... Ella me hizo una crucecita... Y por supuesto la cambié... Empecé a leer a leer... Digo... ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y bueno... Me di cuenta que había una reiteración... En 20 renglones... Sí... Pequeña cosita... Pero la verdad que estaba lindo... Después le dije de las citas... Me encantó... Todas las citas que hace... De distintos escritores... Bueno... Esa es otra cosa... Que yo voy a seguir haciendo... Porque... Yo trato de rescatar... Tipos que no son leídos... Claro... En general... No son leídos... Y los poetas del interior... Por ejemplo... Este... O los poetas... Que se yo... Más allá de los... De los folclóricos... Que nos gustan a nosotros... Que por ahí aparecen... Este... Hay... El interior... Tuvo... No sé si ahora tiene... Pero... Tuvo... Grandes victores... Y no están... No están... No... No se los ve... No... No aparece en ningún lado... Viste... No se los lee... No... 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 Y entonces... Bueno... Eh... Yo... Voy a seguir con las citas... Los libros míos... Están siempre llenos de citas... Y siempre con una... Con una introducción... Así... En el capítulo... Este... Con alguna estrofa... De alguien... O con alguna... Frase... De alguna... De alguna persona... Me gustó... Y... Porque... Me parece que hay... Una cantidad de gente... Que no se la ve... Ni se la escucha... Ni... Ni se la lee... Ni se la lee... En los ámbitos académicos... Tampoco... No... 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 Que eso estábamos hablando... Se leen aquellos tipos que... Son... El culmen... Digamos... Para... Para... Para la estructura... Intelectual... Están como canonizados... Claro... Exactamente... Están canonizados... ¿Viste? Y sobre todo... Contarportaza y Borges... ¿Vos? Que... Encima no tengo especial simpatía por... Los he leído a los dos, que se yo qué, porque uno tiene que leerlo, pero no tengo un afecto especial ni por Borges, ni por Cortázar. Están canonizados y se deja o pasan a formar parte de lo que es literatura popular, viste que es como una mancha literatura, la literatura y la literatura popular, está la música clásica y la música, digamos, y yo no creo que sea así, yo creo que el día que me quiera es una poesía tan hermosa como la de cualquier tipo de esto, Benedetti o cualquiera, cualquiera eso, o a mí me parece, no sé, esa es mi opinión, no es literatura popular, es literatura. Manzi decía que él no quería hacer un hombre de letras sino escribir letras para los hombres, y Manzi era un tipo muy preparado, y tiene letras fenomenales, tiene poesías fenomenales, sin embargo está como música popular, o como literatura popular, digamos, eso es como la gauchesca, está ahí la gauchesca, con Echeverría empieza la literatura, lo demás es gauchesca, y fue la primera puesta del cambio, porque no había otras puestas, ¿no? Al Tassari Hidalgo que no era tampoco un, era un tipo que políticamente tenía, iba con algún sentido, iba en una dirección, ¿no? Pero gauchesca, es género gauchesco, no es literatura, es género gauchesco. Bueno, no sé si lo de tu papá quedó, porque yo después voy a poner la cara, ¿viste? Y además los tengo cerca, ¿viste? Me queda la mano. Tengo algunos lectores así, parramados, además de ellos, que muchos los nombré acá, los los nombro acá en el primero, acá en el primero mis lectores preferidos, vos por acá, ¿no? El tío Antonio que es mi cuñado, que también es un gran lector, el tipo que le gusta leer, qué bueno, qué bueno eso, jugar con la impronta de uno, la familia, los seres queridos, y poder involucrar uno en lo que es. Bueno, por eso, y los demás son chicos, bueno, Alice y Role, dice acá, Juanpi, que Juanpi es un pibe de Alem, que Juanpi, ¿ustedes lo conoce? Sí. Que también tiene un grupo musical, pero que escribe buena, a mí me gusta, me gustan las letras de Juanpi, tiene una poesía buena. Y bueno, Joselo, que es Joselo Glorioso de Luro, que está en La Plata, Pestaca Martínez, que depende de cómo lo agarré, y el Pucho que es otro de Luro, el Pucho, bueno, lo conocé, son dos personajes, pero, por eso, yo desparramo, por supuesto está mi hija, mi hija política Isia, que ella es otra, ya ella es licenciada en letras, entonces es otra historia. Crítica literaria. Claro, es crítica literaria. Y la maestra es normal, que me pinta el colorado, y me dice, ahí te dije, ahí te dije, ahí te dije un amarillo. No, le pone, ella cambia el color de la letra, viste, para la cosa y pone. Y le echando el comentario para la cosa. Sí, a la base. ¿Te pares? Sí. Así te pones. Es una lucha. Yo te iba a preguntar, Manu, si tenés pensado escribir alguna otra cosa, aparte de continuar la historia del Cabo de la Una. Y tengo, mi cuñado me insiste, porque yo tengo como 20 cuentos, algunos han participado, algunos han sido publicados, así, y tal. Y mi cuñado me insiste en que tengo que publicar esos cuentos, tengo que publicar esos cuentos. Yo leí un par y también insisto. ¿Y los cinco también es así? No, hay de tutti y dios. Sí, hay, sí, hay, hay, la muerte de Cristino Céspedes, hay algunos, sí, el que te decía el otro día, que está, bueno, basado en el Mano Domínguez, Domínguez el Mano, que era un personaje de mi pueblo, ¿no? Lo que pasa es que yo era aficionario, hizo un personaje que yo conocí, muy así, yo era muy chiquito, cinco, seis años, después de haber muerto, yo siempre tengo, lo que tengo es la visión de él, este, que tenía un caballo alazán entero, o sea, no castrado, porque los caballos están, actualmente, nadie usa caballos entero, salvo, o sea, pero él tenía un alazán padrillo, ¿no? Y tengo la visión de ese tipo, un hombre ya muy, muy viejo, muy grande, muy viejo, con el alazán ese, con el alazán ese, con el alazán, con el alazán, con el alazán, con el alazán de las reglas en el suelo, pero lo estaba haciendo pastoriales, ¿no? Y ahí fue donde mi viejo me contó… ¿Y eso dónde fue? Allá en mi pueblo, no, no, yo tenía siete años, ahí fue donde mi viejo me contó esa anécdota que él vivió con este domingo, Domínguez Malo, mi papá nació en el año once, y mi papá tenía dieciséis, siete años, o sea que fue en el veintipico, ¿no? Veintisiete, veintiocho cuando los milicos andaban con el casquete y el machete, el sable. Y este Domínguez Malo, o el Malo Domínguez, era medio pendenciero, y se peleó ahí, no sé, no sé, como acercó a ver un baile de corso, no sé qué, como acercó a ver el milico de la pelea, y el tipo, porque el tipo no usaba nada así, usaba casi un beligerito, ¿no? y le sacó, le sacó todos los botones de la chaquetilla, los milicos, viste, el milico no lo pudo tocar, ahí, lo del visteo, y mi papá me contaba que él lo vio, él vio a la pelea, mi viejo, viste, y el milico le tiraba el bandazo y el tipo se le metía por la banda y le sacaba un botón, y se le corría, y el tipo iba a buscarlo y le tiraba y le sacaba, lo desnudó sacándole los botones de la chaquetilla, viste, yo le creía a mi viejo, por supuesto, y eso me quedó dando vuelta y después escribí un cuento, sobre él, donde él recuerda esa pelea, él tiene otra pelea, en un cuento mío, y él recuerda esa pelea, sí, ahí alguno así, pero hay otro medio fantástico, ahí tengo un paro también así de tipo, donde la realidad se, la lógica de la realidad se interrumpe, así, es habitual en los cuentos fantásticos, así, esto utilició, ¿no? Entonces le decía que le explique lo que es un beligerito porque capaz que alguno no sabe, es un chiquitito que se usa, pero yo no sé realmente, y noche acá, es para contarle, y prestar favor, porque ahí muchas, este, prefiero ir ahí, si, porque ahí yo no tenía que haber puesto un, y vos no tenés que razonar, no voy a explicarlo, es muy criollo, ¿no? No, pero, así se, así se, se pueden abocar y se interesa, si, así se, así, así se, así, o sí, lo mismo que la sanación. ¿Vos lo leíste? No, no, tengo que leer los dos. La marqué primero y la dije y después... SÍ. Lo que pasa es que yo soy también, como decía Roy Manuel, del lector más raro, que no quiere nada. Claro, pero lo que pasa es que no es que sean vagos, es que yo una vez lo escuché decir a Nero Contrana Rosa que nosotros aprendimos a leer en los periferías, porque antes a mí me cortaba el perro de Don Enin, que a su vez me cortó el perro del miestro, cuando fue el peruquero de la profesión de familia, y vos estabas sentado en la peluquería y lo que tenías era revista de historietas o de noticias o de lo que fuere, y eras chico y empezabas a porjearla y después terminabas leyendo porque empezaste de escuela o porque muere. El hábito de lectura en la gente de mi edad viene de muy atrás, porque no había otra cosa. Mi mamá nos atocaba con tres villiques, el viejo, para que no mandárnos al cine, los jueves había, y nos convencía mi vieja de que el villique era el mejor, porque no tenía la guita para mandarnos. Y después las destrozaron en la escuela, y en la escuela te lo destrozan, ese es el sentido. ¿A qué? A cualquier relato, a cualquier cuento, a cualquier libro. Porque nunca llegas a tener ni el cuento entero ni el libro entero, es un pedazo de, porque es un pedazo, destrozado. Cuando uno se aficiona a la lectura ya es un vicio. A mi mi mamá me leía los libros de Constancio Vigil, que yo por aquel entonces no los podía juzgar porque Constancio Vigil estaba a la derecha de la monarquía. Tengo una amiga mía, era tan conserva que estaba a la derecha de la monarquía. Pero claro, mi vieja me leía a la monarquía de la monarquía viajera, botón tolón, que eran los libros para chicos con los dibujos hermosos, qué sé yo qué. ¡Nombre! Y yo empecé al día de letrear con ella, con mi mamá que tenía segundo grado. Porque además en aquel entonces para los padres, que el tipo tuviera el certificado de CESTO era una cosa muy importante, sumamente importante para la sociedad, porque el tipo que tenía certificado de CESTO ya era, creo que era más importante un certificado de CESTO grado, cuando yo tenía 12 o 13 años, que hoy un título secundario. Para el trabajo, para el tipo conseguir trabajo… Y es que el que no tenía, digamos, o tenías el primario o después tenías el que era universitario. Digamos, como que el secundario no jugaba, no había título intermedio, porque vos ya pasabas a ser el universitario, sino… Y… los tenedores de libros… Tenía en primaria… Tenía en primaria, tenedores de libros, hacían un cursito y tenías… Tenedor de libros, boticario… O hacían un curso o aprendían a la par de un tipo que ya se estaba por jubilar, viejo y le enseñaba a llevar el libro mayor, el libro diario, el libro caja, con… pluma… 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 Se cante… Así que no te equivoquemos… lo que tenías, es si no te llega… Uy, amigos, ¡cuada! De todo… historia antigua, un poco de todo había. Gracias por estar acá. Eres de quinto brazo, era otro sistema mucho más. Estaba en el tiempo. Había que hacer un libro. Debe haber… con la matemática lo asiento eso con tinta de todos modos hacíamos todo el cuaderno sí, con tinta y la vieja te preparaba esos limpiaplumas con un motor, eran tres telitas así, un pozo de tela tres telitas pero hacían un motor al medio para limpiar, porque la pluma se iba llenando de pelusa de la hoja del cuaderno viste que el tintero estaba ahí entonces, cada tanto tenía que agarrar y limpiar la pluma sin apretarla, porque se abría la cucharita y la letra gótica como nos inspiraba yo en tecnología no la tuve mi mamá pero lo que pasa es que no se caían los tinteros no, pues estaban en el bucán los tres agujeros para dos y venía Don Manuel con el botellón y ya tenía la medida el viejo a dos milímetros del borde un botellón con un pico algo de práctica el portero, Don Manuel llenaba y llenaba los tinteros y había que vivir y después que te equivocabas no había que vivir no había como darlo pero cuando vino la hojita a afeitar pero te quedaban las minachas y se te corría que sufrimiento la tiza a ver que los mapas como todos los mapas todos muchos humanos a Plumine y Tieta China a Plumine y Tieta China Chile, odiábamos Chile ¿te acordás? ya de última agarrabas y que hacían las tijuditas así se las dibujaban esas cosas te quedan a mí al menos me sucede eso a mí me gusta el olor a tinta y el olor a papel me siento en la computadora y no es lo mismo por supuesto creo en la computadora pero a mí el olor a tinta y a papel me gusta decirlo y el olor a goma cuando borras la goma de borrar esa que cuando quema larga pelusa por supuesto que paso a una computadora pero a mí me gusta escribir si bueno es como leer el libro el libro hermano por eso yo hago con vos si a mí me gusta leer libros me gusta leer en la pantalla a veces lo que se me rebelde que leer la pantalla pero si podés la pinto la paso a gorro lo imprimo y me pero si puedo si me sale porque yo tengo algunos dentro acá el joven ahí me enseñó a manejar una computadora que era pedal no sé que era batería la que teníamos en la municipalidad cuando tenía esos cosos esos cosos que había que empujar con el hombro bueno y que no era un ratón era todo con las teclas ahí escribí algunos cuentos me acuerdo el libro de los milos para poderlo contar el libro de los paluchos me acuerdo el libro de los paluchos lo escribí ahí me quedaba a deshoras ahí cuando estaba volviendo a la escuela la escuela vieja me quedaba a deshoras a pasar limpio las cosas que me habían ocurrido que han ido derrotando en algún papel ¿sabés qué pasa? que inventar es como vos creas un mundo vos creas un mundo mejor o peor con las palabras que tenés pero vos creas un mundo vas creando un mundo y vas haciendo te aunque a veces te lleva a veces te lleva a veces te lleva es mágico te lleva a otro lugar es como el tipo que crea música está creando un mundo te creas un universo paralelo y eso es lindo te evadís un poco de las cosas cotidianas te vas con lo que vos querés sea escritura, música y a veces estás con el papel delante y no te sale ni el buen día y estás con la guitarra acá y no te sale tampoco nada hay que convocarla y hay rato que le están las dos manos para escribir por eso te agarra un sombro de inspiración y sale de cualquier lado a veces una frase una cosa que uno ve tengo un cuento escrito que me levanté de una película y me fui a escribir por una escena que había ido conmigo y lo situé acá era una película de Estados Unidos una escena que había una película ¿qué película? ¿qué película? no, ni me acuerdo esa película de una tonelada esa porquería que pasa lo único que me acuerdo de la escena es que la mujer que está una mujer joven que está acá treinta y coñera está está sentada en una galería en un corredor digamos no una galería porque no es una cosa una cosa sencilla en un sillón con una está lloviendo entonces viene alguien creo que es un vecino no sé qué a decirle algo porque el marido de la mía se había ido yo me acuerdo de eso nomás que el tipo estaba sola de noche lloviendo y el vecino que era como quinta viene a decirle algo no sé qué no sé qué claro y de ahí lo transformé en amante al tipo viste el tipo que venía de una noticia terminó volteándola otra noticia no mejor que eso porque era la señora un amigo íntimo ¿eh? le he dicho este gato no termina sin relación y no en cualquier punto es como te ponías un dibujo te ponías un dibujo y capaz que tirás 20 papeles porque para buscarla el cuadro es como el tipo que filma o que saca una fotografía buscar el cuadro que más impacte o que más le guste o más artístico o más no sé yo qué a mí me gustan mucho esas cosas así como se habrán dado cuenta a ellos le gusta mucho a los chicos a los chicos dicen que vos tenés que mantener ese estilo que es tuyo de esa de la tapa tipo boceto que es muy tuyo muy personal y los chicos es un bosquejo parece un bosquejo pero es tan hermosísimo pero bueno a mí me gustan esas cosas esos planos así viste y sobre todo los ojos exagerados me gusta expresan mucho porque creo que los ojos expresan mucho yo creo que la interioridad del individuo los ojos lo expresan como ningún otro órgano este tipo de planos así eso me encanta y si fuera fotógrafo buscaría esos planos y me encanta trabajar un blanco y negro más que con color la grabación las grabaciones de gris este 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 si que mi también nada lo viste si las grabaciones de de dependiendo de lo que uno quieras usar por ahí le mandas un los enfumados blanco, negro violento acá hay por hacer dibujo contigo si está Está Manolo, que está enseñando murales, pero él dibuja de todo, no solamente murales. Hay un par de chicos que dibujan muy bien. Está Jorge, que no sé si andará por ahí. Tienen unas rastas por acá. ¿Rastas? Rastas. 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 Y sus dibujos los llevan a llamar de plata. Sí, sí. Ahora está. A Jorge lo llevan a llamar de plata. Bueno, le voy a llamar de plata a Cortón Negro. Haciendo dibujos. Cortón Negro. No, 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 no. Un chico que, bueno, es que... Es un talento natural nada más porque no... Jorge no sé si habrá estudiado en algún lado. La primera vez creo que acá. Sí, bueno, eso es más importante. Eso es más importante que requieres tú. Tener el talento. A mí me cuesta horror la forma de dibujo. Eso me cuesta. Sí, sí. Pero el otro día cuando nos fuimos a tu casa, vos tenés el dibujo completo, así, es un cuadro donde están todos los dibujos, ¿o era otra cosa eso que tenías arriba de la mesa? Ah, ese es un trabajo que estoy haciendo for food. La mirada de Indoamérica. Perfecto. Por los ojos de Indoamérica, sí. Porque tengo... Tengo... No, no. Es todo en conjunto. Es un solo... Sí. Pensé que eran los dibujos del libro. No, no, no. Los dibujos del libro los tengo, los tengo en una carpeta. Los originales. Sí. Los voy a poner a la venta también, a ver si hago un cuento. No te veo en esa. No, eso se los puedo regalar conmigo. No, no. Eso es un dibujo que estoy haciendo for food. No. Todavía tengo... Sí. Todavía tengo... ¿Te acordás del cuadro de Caballo Loco? Que tenías un problema con la sombra... Sí. Que me explicaste, la verdad. Todavía no tengo. Caballo Loco. Caballo con cara de loco. que a vos no te gustaba, lo tengo marcado, un cuadro y hace años sí, fue una expresión de caballos porque a mí no me gustan los caballos los caballos tienen que tener una expresión la tienen como los caballos de ¿cómo se llama gente de las almanaques de albargata? Molina Carta están exagerados, pero digamos, los caballos tienen expresión y en estos casos también sí, yo trato de darle expresión a los caballos un caballo de guerra es un caballo de guerra es un caballo enojado no es un caballo que está, digamos pantándole conmigo está avanciándolo con la lluvia con los caballos de guerra como los de mi rato, soldados, me imagino ¿lo viste vos? en una batalla, porque lo tenés que, claro están en sus caballos están en sus caballos en sus caballos en cada caballos en cada caballos se ha resacado sí, sí eso es lo que hago yo lo tengo hecho lo pegué en una madera está con el barco de madera hecho y pasé es como un barniz si, 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 me acuerdo que tenía muchas razones me acuerdo que me decías que no te gustabas porque tenía un error que vos me lo explicabas que lo entendías yo, pero, si no me lo explicabas no lo veía que era un error de de como estaba la luz de perspectiva, de luz de como estaba la sombra, claro que me decías que si la luz estaba de un lado en otra parte del caballo tenía que tener sombra él la tenía, pero bueno sin esa explicación yo ni me daba ni cuenta de como estaba la luz así que está en el barco de madera nosotros vamos a seguir viajando bueno, un poquito muchas gracias siempre pronto 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 como es de ahí si hay si 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 no si 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 nos vemos igualmente si lo veis todo lo hice propaganda lo he tenido en payos prestados, vale, bravo por eso se me ocurre que vamos a ver vayan a revisar yo lo he pedido en el caso ¿te lo he pedido? por favor ¿no sabes que esto fue hecho así porque el programa que tiene el chico de Lugo yo le tomé un el chico de Lugo en la 4 y el programa que tiene ella para el 30 yo le arrastraba el chico de Lugo pero el día era puro con la historia de Lugo de Lugo que hacía el chico de Lugo lo hice por eso porque le viene una invitación y le hice un chico y le van a tener dos chicos si no te pasa algo así uno lo va a dejando para la puerta ahí este es lo que viene ¿no? no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no